La gente en la casa, la gente en la casa, activo Vamos con mis sueños, vamos bien No, no se puede dar para allá, hay que afinar el carro primero Si no, cuando viene a ver que no joden No, no se puede dar para allá Haciendo bailistas, en el bosco, yo me uso y la contagiña Caledro Music, activo Caledro Music, activo Caledro Music, activo Caledro Music, activo